Las principales conclusiones de mi ponencia en el Congreso han sido que la industria española está creciendo y adaptándose al mercado actual, dando también oportunidad a empresas como Meltio de entrar dentro de sus procesos industriales, ya que se dan cuenta de que realmente pueden pasar a traerse de nuevo la fabricación cerca de su zona y no tener que exportarla, dado que con nuestro tipo de equipos que fabricamos nosotros somos capaces de reducir muchísimo sus costos, sus tiempos y al final añadir mucho valor a su cadena industrial. En el sector industrial a día de hoy realmente creo que finalmente en este 2023 estamos consiguiendo que haya ese cambio en la mentalidad de la industria, ya que realmente anteriormente en lo que viene siendo industria 4.0 no estaba completamente implantada o haya mucha reticencia hacia su implantación dentro del mercado. Y a través de las pruebas reales que se están haciendo dentro del mercado de casos reales, de muchísimas aplicaciones, de implantaciones dentro de industrias, hay muchísimas nuevas empresas que se están interesando en poder volver a traer la fabricación cerca de su zona y también a poder crecer de una forma orgánica y adaptarse al mercado, ya que nosotros creemos que al final el mercado va a conseguir adaptarse de forma que vuelva a industrializarse toda la zona de la península y van a ser capaces de volver a atraer todos sus equipos de nuevo. Creo que Advanced Factories es un emberto muy importante para el sector, ya que muchísimas empresas son capaces de mostrar las nuevas soluciones que hay en el mercado y de que a día de hoy el mercado puede seguir adaptándose a los cambios que hay. Hemos tenido la guerra de Rusia, hemos tenido problemas de suministro y al final todas las industrias están dándose cuenta que con nuevos procesos industriales, con nuevos tipos de productos que están saliendo al mercado, son capaces de poder crecer de forma orgánica, de no tener ningún tipo de cuello de botella a través de la manufactura aditiva y a través de otros procesos industriales y son capaces de adaptarse a cualquier cambio y ser resilientes.